Esta caminata dio inicio desde la Alcaldía Bolivariana Juan Antonio Sotillo de Puerto La Cruz hasta el Paseo La Cruz y el Mar, donde las mujeres fueron las protagonistas quienes encabezaron esta gran marcha. Hemos acompañado la caminata que, como siempre, nuestras vencedoras, las sobrevivientes, las mujeres con conciencia organizan todos los años y que esta vez acompañamos como Alcaldía Bolivariana. Yo quiero agradecer a las mujeres que hoy se movilizaron en el marco de esta gran campaña. También estamos acompañando a un grupo de mujeres emprendedoras que aquí en el Paseo La Cruz y el Mar realizan una feria para mostrarnos las cosas que son capaces de hacer con sus manos y lo que no pueden hacer luego de superar cualquier obstáculo. Mujer, tú que eres el sol de la vida, la paz de la tierra y la pachamama, te pedimos, tócate. Mujer, tú eres indispensable para nuestra vida. La patria matria te reclama. Al día de hoy hemos realizado una caminata, una caminata para hacerle un llamado a las mujeres de conciencia y a los hombres también de lo terrible que es el flagelo de padecer de cáncer de mama. En ese sentido, desde el Instituto de la Mujer del Municipio Juan Antonio Sotillo, al lado de la alcaldesa revolucionaria Elminia García Ró, que está pendiente de toda la atención integral de la mujer, hacemos un llamado también a todas nuestras instituciones públicas para que le abran las puertas a todas nuestras mujeres cuando soliciten esa atención que deben, que les corresponde. Esta actividad se realiza como recordatorio y compromiso de que toda la sociedad de nuestro país y el mundo apoye la lucha contra el cáncer de mama. Desde el Estado de Anzuategui, Informativo Popular.